Buenas a todos, hoy os traigo este proyector de techo, el Skylight 2.0 de Breeze Light La verdad que es un proyector que tiene un efecto así galaxia, que está muy bien Tenemos una especie de dos modos, uno que es así como más de nubes, de color azul, verde y rojo Y luego un efecto más de estrellas, que es más como un rollo láser Y luego también tenemos la opción de unir los dos modos y crear así un efecto de galaxia La verdad es que está muy muy bien, es el último modelo que ha salido de esta marca Y la verdad que yo lo he cogido de color azul, también tenéis el modo de estrellitas de color verde Y de tal forma es que aquí abajo voy a dejar el enlace para que podáis elegir y veáis cuál os parece más interesante Y así también intentaré mantenerlo actualizado para que tengáis el mejor precio Todo se maneja con la aplicación, aquí tenéis lo que es el código QR Ahí simplemente tenéis que hacer una foto y enseguida os va a aparecer Y bueno, pues luego lo que es el paquete ha venido en muy buen estado Ya lo veis aquí trae el hueco para poder poner lo que es el proyector y el cable Y la verdad que muy bien Y bueno, pues de todas formas os haré un ensayo y vais viendo a ver qué tal os parece Y luego bueno, pues aquí es donde veis lo que es el proyector La verdad que es bastante grande, me lo esperaba bastante más pequeño Es bastante más grande que una mano Y la verdad que no es muy pesado, pero bueno, eso realmente no importa mucho Lo pesado que sea, porque bueno, como se va a quedar quieto, pues prácticamente ve igual Aquí como podéis ver, bueno, esto es el cable, conector tipo C O sea que sin ningún tipo de problema podemos poder, por ejemplo, utilizar también el cable del móvil Y demás, o sea que eso me gusta bastante Se conecta aquí en un lado Y bueno, el cable también es bastante largo, o sea que está bastante bien Por si queremos ponerlo en una esquina y demás Que ya lo recomiendo, pues eso, ponerlo apartado Porque si no, lo que es el enlace directamente de los ojos No es muy recomendable y puede ser perjudicial Entonces, tener cuidado un poquito con eso Y luego, bueno, pues aquí trae tres botones Aquí tenemos pues el botón para encenderlo Y también pues para, bueno, también cambiar un poquito lo que son los modos Aunque ya te digo, recomiendo que lo hagáis todo con lo que es la aplicación Y bueno, pues aquí luego también vamos a controlar lo que es la rotación Y aquí pues el nivel de brillo Porque tiene tres modos El bajo, medio y más intenso Recomiendo poner intenso para que se vea pues bastante bien Y tener la mejor experiencia con lo que es el proyector Y luego, bueno, pues aquí es donde tenemos lo que es el modo láser Y este de aquí abajo es el que da el modo así como de nubes Las nubes son de color rojo, verde y azul Y luego, bueno, las estrellas según el modo que cojáis Puede ser azul o verde Y bueno, pues esto es por un lado Y bueno, pues prácticamente Eso también es muy importante También tiene bastantes dos o incluso tres por así decirlo Bueno, vamos a decir dos porque es el otro muy instable Para poder colocarlo Para poder hacerlo un poquito más vertical Y este un poquito más horizontal Y la verdad es que bueno, eso también viene bastante bien Pues si tenemos la pared un poquito más lejos O lo demás, la pared o el pecho, mejor dicho Y bueno, pues aquí lo voy a poner un poquito más de cerca Y aquí lo tenéis por otro lado de los botones Bueno, ahora voy a hacer una prueba En principio de día Con el día nublar así un poquito anochecido Y luego otra prueba de imagen, de vídeo Totalmente la habitación oscura Y a ver qué tal os parece el techo, cómo se ilumina O sea que vamos para allá 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 O sea que vamos para allá